Un, dos, tres, y... Secretario, prepare papel y lápiz, que voy a dictar sentencia Pues, que venga la sentencia ¡Bien! Para todos los asistentes de esta audiencia, entrará en la sala el señor juez Apeque ¡Bien! Buenas noches, 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 secretario Buenas noches, secretario Oiga, oiga, usted sabe un chisme ¿Qué pasó? Venía por la calle, caminando así ¿Cómo? Caminando así Ah, así, no, caminando así Oiga, si usted quiere decir... No, caminando así, ya señor, discúlpeme Cuidado Bien, ¿y qué pasó? Y me encuentro una persona, se me acerca y me dice Que si usted y yo teníamos alguna relación misteriosa No, bien, ¿y usted qué le dijo? Secretario, secretario, ¿usted qué le dijo? Secretario Secretario, yo no puedo pensar que usted no le respondió nada, ni le dijo nada Oiga, oígame lo que le voy a decir, cuando termine este juicio, usted va a buscar a esa persona que usted se encontró por ahí y le dice que la única relación que hay entre usted y yo es de pura, puro trabajo, ¿bien? Y si no lo hace, lo voto de este lugar, ¿bien? Oiga, pero oiga, rebaja eso, mi hermano ¿Cómo que...? Rebaja, 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 que no es para tanto Es más, ¿quiere ver cómo usted y yo sí tenemos buena relación? Sí, y le dije que no, nosotros no tenemos nada Ven acá, tenemos algo en común No, señor, nada Nada ¿Bien? ¿Cómo que nada? Bueno, a ver, ya, a ver Mira, aquí, 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 aquí sí, aquí sí Bien, diga Usted duda, usted duda de su sex appeal ¿Qué? Usted duda No, señor Entonces, enfrente, enfrente mi, 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 ¿cómo que se dice? No, bien, eso mismo Ya, ¿qué usted quiere? A ver, diga, ¿qué tenemos que usted piense en común? A usted no le gusta que le hagan cosquillitas atrás de las orejas A ver, ya, ya, bien, bien ¿Ve? Coincidimos, coincidimos Bien, ajá Es más, ¿a usted no le gusta vivir lejos de la ciudad? Cerca del mar o del monte No, sí, sí, sí me gusta Me gusta ver el mar, el azul del mar Y me gusta ver también el verde del campo No muy lejos de la ciudad, ¿no? Ahí, ahí, ahí Pero sí, me gusta Entonces, entonces le gusta el verde Sí, señor, me gusta el verde Verde, me gusta el verde igual que a mí Me gusta el color verde Porque es el color de la esperanza Es el color que a uno le calma los nervios De la tranquilidad Se relaja, se acuesta ¿Ves? Coincidimos ahí ¿Coincidimos o no coincidimos? Bueno, sí, tiene razón Y usted también, tengo que decirle que tenemos eso en común Y mucho más Sí, bueno, bien, tenemos eso en común Pero, y ya, nada más No, no, nada más Si tenemos más Porque usted tiene algunos gustos Que a mí ¿Eh? Oiga, sí, qué ¿Qué gustos? No sé Usted no sufre ¿Y si sufro? Sí No ha tenido sufrimientos Bueno, como todo el mundo en la vida ¿Y por culpa de quién? De su mujer gorda No, ya No, señor Por eso es que yo soy así con las mujeres Sí ¿Ves que coincidimos? Óyame, ya No, en eso no Y ya, basta ya Dígame ¿Qué pasa aquí? Dígame qué caso tenemos para hoy Ah, aquí está Ajá Miren, miren, miren Hoy tenemos un engaño a un hombre de campo A un montero Sí, secretario Hablando usted de campo y de verde Haga pasar a los demandantes Amado Fiel del Toro Suave pa' que se te den Sí Bien, ¿alguien más, señor? Sí Marieta Pozo Alegre Si me necesitas para algo Ay, mi madre Eh, ¿bien? Bien, ¿no queda nadie más, secretario? Sí, ¿cómo que no queda nadie más? Aguántese ahí que usted no sabe lo que viene Aguántese un momentico Que por ahí viene lo que más se pidió en toda la gente Lo más cuantitativo y cualitativo De todos los que han pedido por su público Ángel García ¡Antolín Espichón! Genio y figura hasta la sepultura Lo que más vale y brilla en el interior del país Conmigo no hay cujú, cujú, aquí sí hay Dispara Así que usted es Antolín el Pichón El mismo que viste y calza Criado con leche de vaca hasta la actualidad ¿Criado por una vaca? No, no, ¿entiendes? Por leche de vaca Ah, sí Vaca esta que es nieta de Matilde Actualmente criada por Cundejo Ah, sí Por así tiene el cuerpo de pomoleche Yo primera vez en mi vida que me veo enjuiciado Y yo quisiera, señor juez Si usted me puede Las cosas que él me tiene que decir Que me las digas tú Yo, yo Que cuando él me habla me falta el aire Bien, secretario, tranquilo Bien, a ver, dígame, señor, una cosa ¿Usted vive muy lejos, señor? Bueno, más o menos igual que tú Un poco más en el interior Porque usted es de Guantánamo y más nunca ha mirado Yo le iba a preguntar Que qué hace usted en La Habana Lo mismo que tú No, no Perdón Y te voy primero a la dirección En La Habana estamos huyendo la lindio y buscando el aire Y yo vivo Manaca que queda entre Santo Domingo y Cascar Ahí tú preguntas El crucero gordón donde vive el hijo Joséito, el actor Y todo el mundo Usted dice Coge derecha Cuando llegues a casa y crispín Te lo doblas izquierda Ahí tienes casa buena persona Y lo que usted quiere Señor, déjeme aclararle que a mí me trajeron de chiquitico para La Habana Oye, pero después el viejo no ha virado Y cuando vas a Guantánamo pides mapa porque dice que te pierde Dígame una cosa, señor A ver, a ver Qué barbaridad Oiga ¿A qué se dedica usted? Oh, usted tiene delante usted una institución Yo lo mismo soy manicurio y ganado de raza Oye, bueno ¿Qué cosa es, chico? Manicurio y que le pinto los cascos a las vacas Peino o penca de guano Y en mis ratos libres le enseño a los muchachos de la comunidad Mis bailes, mis coreografías Movimiento de cuello y de cintura ¿Qué cuello? ¿Qué cuello? Bien, bien Muchas gracias por Qué clase, papaso, te voy a dar Ay, ay, ay ¿Va a sonar por suelo? Suéna, le suéna Si lo vas a darle, de verdad Sí, sí, silencio ¿Y ustedes dos? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí ¿Y esa agresividad aquí? Siempre están los mismos Silencio Eh, secretario Es que me quieren dar No, no, ya, tranquilo Bien Si ya están todos los demandantes Por favor, haga pasar al acusado en este montericidio ¡Juan Machante! ¡Chimichara! Bueno, bueno, bueno Bueno Bueno, bueno ¡Ey! Silencio Silencio ¡Oiga! ¡Oiga! Silencio ¡O hago desalojar la sala! ¿Cómo va? Y después va a entrar Va a ser terrible otra vez A ver No puedes desaflojar la sala, chicos Desa, desa, desa Desalojar Ah, bien ¿Vas a ir? ¿Qué hay? ¿Tú estás estudiando para tu guapata? Ya veo, ya veo que la guerra va a ser la muerte Tire, mamá tal que te voy a meter un cafungazo Déjame hacerte una pregunta, chico ¿Tú sigues llevando la latiga para los hoteles cinco estrellas? Aquí Aquí van a sacar trapos viejos El hecho de que yo, mi cuerpo se haya metido en una tinaja de esas Ese fuiste es tú, lo del Hotel Santiago ¿Qué culpa tengo yo? Que yo lo sabía por donde salía el agua Ahí mismo, a capela, sin cáscara Dígame que tú te ríes Silencio Silencio Por favor Secretario Oye, que dejen al Guajiro ya No me defiendas, niño, deja que él hable Bien, tome el juramento Jura decir la verdad Solo la verdad y nada más que la verdad Déjame hacerte una pregunta, Tribilín, porque... Ey, 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 ey ¿Qué es eso de Tribilín? No te dicen Tribilín, Tribilín de los de Pinar del Río allá de San Luis No, señor Yo no soy Tribilín de Pinar del Río Eres los de los Pluto de Santiago ¿Eh? Usted se me pone 85 pesos y usted 75 de multa Porque más a mí No sé Bien A ver ¿Qué para qué usted me quiere decir? Eh, déjame decirte una cosa El juramento de la semana pasada no me sirve para esto No, señor No, señor La semana pasada fue la semana pasada Y hoy es hoy ¿Y el hoy qué es? El presente ¿Y el presente de la semana pasada cuál fue? ¿La semana pasada, señor? ¿Quiere decir que el pasado y el presente se unen cuando viene siendo futuro? Bueno Bueno, de cierta manera, sí, señor Ya voy entendiendo Entonces viene como que siendo que si yo juro la semana que viene Es como si estuviera jurando en el futuro de esta semana ¿Quiere decir que yo puedo jurar la semana que viene? Dejar de jurar esta porque entonces se va a unir para... No, señor Oígame bien La semana que viene es la semana que viene Y esta es esta Entonces no tengo por qué jurar, chico ¡Eh, Chivichana! ¿Qué cosa que de qué? ¿Tú no entiendes la prosopopédica de los tiempos futuros y pasados, chico? ¿No te das de cuenta tú, su anormal? ¿Cómo? Que si yo juro la semana que viene Es como si esta semana fuera la semana que viene No tuviera sentido porque no ha sucedido nada Pero si juro la semana pasada... Mire, Chivichana, mire, Chivichana O usted jura ahora mismo O se va a pasar la otra semana Y la otra semana Y la otra semana En una celda Esperando el futuro Bien ¿Jura o no jura? Vista las cosas así La verdad que no me gusta ese futuro Jura decir la verdad Solo la verdad Y nada más que la verdad ¿Qué te parece, Trivet? De los buenos tiempos Hay hierro viejo que cortar aquí, ¿eh? Sí Mira aquello No se le ha quitado la cabeza de cubo Por más gel que se ha echado Pero tú me conociste con la zagal y ya yo mejorado No, sí La verdad es que ya no le tiene que pasar lima A los cascos de las mujeres tuyas Bien, bien, bien No me recuerdes No me recuerdes eso Que esa fue la última novia que tuve en Maraca ¿Qué pasó, señor? Imagínate cómo tenían los carcañales Que el día de la luna y el día me lo pasó por el pecho Y me dieron diez puntos Silencio Silencio Jura, señor, por favor Jure Que jure Que yo tenga La artillería pesada Irá para el lado allá No quiere decir que puedes correr como te dé la gana ¿Bien? Juro Yo soy una metralleta Recuerden Bien, señores Bien, bien, bien Oigamos los hechos A ver Yo, 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 yo ¿Y yo de qué, chico? Tú lengua larga, anda Que lo único que hace es echarlo a uno pa'lante aquí, chico Cállese la boca Cállese la boca Permiso, señor Voy a hablar yo Es Cacantolín Es Guajiro Es Primo y Marieta ¿Me entiendes? Ah Sí Ya, ya, ya Ya él no tiene ni pena Ya lo dice el público Ya él ¿Pero qué tiene que ver? No, no Señor, señor Señor, oye Es familia, ¿no? Es familia Familia, ni familia Tú no te has dado cuenta tampoco porque no te da la gana La familia, ¿qué, juez? La familia es lo primero, muchacho Anda, aprende a tener familia, anda Ya veo Oiga, señor juez El problema es que, oígame Mire, yo llegué anoche a la casa Y me veo con Con Acantolín sentado en el sofá Bailando sucu-sucu Con Marieta ¿Cómo, señal? Antón Oiga 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 Bien Siga, amado Está sentado en el sofá Con mi Marieta Bailando sucu-sucu Y con un plato Mermelada de guayaba Con queso amarillo No era mermelada Era cachú Dicen por ahí que el último postre que te comiste en baradero te cambiaron la mermelada de guayaba Apenas 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 Bailando de guayaba Doce Cbracht Colorado, ¿qué clase tiene cachucco que es usted? Bien, bien, bien. Silencio, silencio. A ver, amado. Si tiene un golosito de puré tomate. Termine, amado. ¿Qué pasó? Mire, señor juez. Hablando de puré tomate, espérate, y para terminar esta parte. Guajiro. ¿Qué hay? Tú no has dicho que entre las últimas pinchas que estás tratando de hacer te metiste a mago. ¿Y eso? ¿De dónde sacaste el saco? No, y el pantalón, el pantalón sin muslo. ¿Qué pasa aquí? Silencio. El hecho de que yo haga dieta para arriba y baje para abajo no tiene que ver. A ver, amado, ¿qué usted quería decir, amado? Por favor, a ver. Ya sé ya, que usted era primo. ¿Puede empezar otra vez la historia si no les molestia? Permiso, señor juez. El problema es que acá, Antolin, es primo de mi marieta. Ah, bien. Es primo, es familia. Y entonces anoche yo llegué a la casa y me lo encontré sentado en el sofá, hablando sucu-sucu con mi marietica. ¿Eh? Porque él vino aquí a La Habana a vernos nosotros porque necesitaba unos guineos para un... un trabajo espiritual. Sí, mire, yo lo voy a explicar. Porque, mire, Antolin es primo mío. ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Antolin! Antolin. En inglés eso quiere decir el guajiro este que está acá al lado. Bueno, Antolin es primo mío hace rato, pero rato, rato, rato. Entonces él vino porque necesitaba tres guineos para una labor espiritual, ¿verdad, Antolin? Claro. Entonces vino Chivichana, que yo no sé cómo se enteró, y dijo que él le conseguía los tres guineos. Cada guineo por ochenta pesos. Total, doscientos cuarenta pesos. ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Que yo oí guineos y fui corriendo. Ajá. Claro. Que cuando hay guineos, ¿cómo hay que correr? Y entonces yo le traje tres guineos, incluso más. Le traje cuatro, porque le traje uno adicional para que no hubiera protestancia, buenísimo para comer, para que lo sepa. No me trajo guineo, no, chico. Lo que me trajo fueron cuatro platanitos manzanas. Y me cobró doscientos cuarenta pesos por los cuatro. Oye, él pidió guineo y yo le traje guineo. ¿Qué pasa? No, señor, no, señor. ¿Cómo que no? No, usted no trajo lo que él le pidió. Porque aquí en La Habana un guineo es un ave. No, no, pero espérate, yo es aquí en La Habana, pero en Oriente. Todo el mundo sabe que un guineo es un platanito madurero, no es. ¿Tú qué le sabes? Bueno, 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 bueno. Bueno. Me estoy acordando así. Y creo que sí, se puede prestar a confusión, sí. Ah, bien. Entonces no cometí ninguna discrepancia con la... De hecho, ¿puedo irme para mi casa? No, no, no. Tranquilo ahí, tranquilo ahí. Tranquilo, Chivichana, que eres tremendo descarado. Mácara. Oye, señor juez, que en Mácara a este no le estáis pasando un gato por libre. De verdad, chico, esto es lo que es un máscara. No, es, 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 es. Ey, 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 ey. No, señor Antolín, se dice, se dice Mácara. Mácara. Es lo que tiene semilla dentro para tocar. No, hombre, no. Ay, Dios santo. Eso que tú dices que es maraca, este es el producto interno bruto más importante que tiene el país por tu vida. La maraca es la capital de Venezuela, su anormal. Será animal. Últimamente el historiador Jovino Mueca dijo que manaca es la capital de Caracas. No, hombre, habrá servido esto, chico, manaca. Sí, chico, sí. Ah, normal, manaca es lo que se acuerda de que se pone uno entre dos postes para acostarse la siesta. Bien, bien, muchas veces a veces. Bien, 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 si el secretario me le pone 100 pesos a cada uno. Bien, y señor, eso que usted dice es hamaca. Bien, a ver, permiso, señor juez, permiso. Dígame, permiso. Habla, habla, Toro Manso. Déjeme explicarle, Evo, porque el guajiro se cierra y no sabe lo que va a decir, ¿me entiendes? Déjeme explicarle, Evo. Déjeme explicarle, Chico. Es que este tipo siempre quiere estar explicando. Yo no sé cuál es tu explicadera, chico, pero tú te deberías ser de profesor de primaria con tanta explicadera. Es el guajiro, solo que deberías ser tu carcelero, para que tú veas que te voy a poner a pan y agua y vas a terminar preso toda tu vida. Carcelero, tú que no sabes ni cerrar la puerta de tu casa para que no te entren más hondo. Sí, 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 sí. Ay, chico, y tú, y tú que no tienes ni puerta en la casa. Ni techo tiene en tu casa. ¡Silencio! ¿Qué coge está pasando aquí? ¡Silencio! Ya, 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 que él vive en una cueva. A ver, Marieta, ¿qué pasó, por favor? Yo le explico, señor juez, porque mire, lo que pasa es que cuando acá Antolin, Antolin, se puso bravísimo, se puso como se puso. Enséñale, enséñame. Mira, se puso aquí, mi hijo. Mira, esto es un palomoguchón. Se puso así cuando vio la estafa de Chivichana. Oiga, salió para el medio de la calle con un matavaca así. Así. ¿Cómo? Con un cuchillito de mesa. Oiga, señor juez, se paró en el medio del sol con tremenda mala cara, cogió un cuchillito de mesa de una mano y una cuchara de tomar sopa en la otra y le dijo que le iba a quitar las tiras del pello como si esto fuera un ternero mal alimentado. Así mismo. Y entonces él enseguida vino para donde yo estaba. Y le dijo, Marietta, por favor, intercede por mí. ¡Eh, Chivichana! Oiganme. ¿Tocó guitarra? No, 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 no. La verdad que yo en esos casos soy una orquesta sinfónica. Esa es la verdad. Yo toco el instrumento que me pone adelante. Bien. ¿Y qué logró usted, Marietta? Yo, nada, logré que aquí Antolin se calmara un poquito, pero con la condición de que Chivichana le trajera un macho de 300 libras. Y yo, en nombre de la paz, la consistencia pacífica y el cese de la proliferación de las armas nucleares, traje un macho de más de 300 libras de peso, para que tú lo sepas. Eso es mentira. Mentira de ese ser. ¿De quién? De ese ser. ¿De ese ser? Tuyo. Ah, yo. Ese hombre lo que me trajo fue un moreno más grande que este. Este le cabe en los brazos. Y como comí ese macho, señor juez. Oiga, señor juez, ¿qué manera de fregar? Porque usted sabe que soy, que frío. Pero, Chivichana, Chivichana, Antolin lo que le pidió a usted fue un cerdo, señor. No, espérate, cerdo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué usted dijo? No, no, espérate, espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. Espérate que es que me comí una coma. Ah. Espérate, coma. Cerdo se le dice... Ajá, bien. Bien. A un macho en oriente. Pero aquí en La Habana todo el mundo sabe que un macho es un tipo grande, fuerte y luchador. ¿Es verdad o no es verdad? Oye, déjame ver si me acuerdo, ¿no? Pero sí, sí, creo que sí. Me basta. Me da porcusión también. Me basta y me voy echando. Vos pula a otra puerta. Sí. Caballero, están malgastando en el presupuesto. Mejor me quedo que me guste el clima de la sala. Bien, bien, bien. Para ir cerrando, ¿hay algo más? Claro que hay algo más, señor juez. ¿Qué pasó? Lo que me ha hecho este hombre. ¿Sabe que yo provengo del campo? Mi imagen lo dice. Y el problema es que yo en Manaca tengo tres vaquitas que están a punto de ebullición. Y yo necesitaba un toro para esas vacas y hablé con Cundejo para que me prestara el toro. Pero por mucho que le hice a aquellas vacas, aquel toro, nada, nada, nada. Yo le pinté hasta las uñas a las vacas. Y nada. Y se las sacaba a pasear los sábados y el toro ni miraba. Bien. ¿Y qué pasó? Muchachos, vengo yo caminando por la esquina de 17 y 15 en Centro Habana. Y de atrás de un fía aguacate que había ahí en la esquina. Me ha salido el miura este. ¿El quién? El miura. El toro, el toro, el toro. Ah. Ajá, este. Y me agarró por el cuello con una mano. Por el pelo con la otra. Por la oreja con la otra. Un momento, un momento, un momento. ¿Cuántas manos? No, olvídese de eso. Para eso hay que hacer un pulpo. Yo no sé, chico. Yo lo que sé es que todo eso me dolía después. Y el tipo me dijo así, bajitico, en el oído. O el toro se pone para las tres vacas o yo te mato tres veces a ti. Clarito se lo dije. Y. Nah. Procedí entonces a un tratamiento vestuarial para aumentarle la libido al... No, 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 señor. La libido. No, eso que tú dices en el cine. No, 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 señor. No, señor. Se dice libido. A ver, li. Li. Bi. Bi. Do. Do. Bien. La potencia sexual del toro. Y entonces, procedí entonces a disfrazar acá a quien usted ve y ponerle un traje de vaca. ¿Cómo de vaca? ¿Cómo que de vaca? Lo único que hice fue completar el trabajo de mamá natura. Mira la cara esa. Le coloqué un casco de vikingo, una piel de vaca holandesa por arriba. No, 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 no te me asombre. Yo que... Se dice holandesa. Eso mismo. Y le a... Para terminar la labor le metí un bloomer de mamita. ¿Cómo? No, momento, momento. ¿Un bloomer de mamita? Claro que sí. Había que hacer realista el disfraz, te das cuenta, y entonces lo saqué así para el potrero cundejo. Bien, y el toro montó a las vacas. Sí. Ojalá. El tiro salió por la escopeta. No, no, no. Será por la culata. No, no. Eso fue lo que cuidé yo. Porque aquel toro... Yo no hago la maca sonarme en el potrero aquel, porque tú sabes que yo soy un perfume penetrante, y aquel bicho se pone majadero. Dale que viene la víctima. Esto es que no puede llegar. Ay, señor juez, mire, yo he pasado no sé cuántas noches sin dormir, en el medio de la carretera, mandándole la comidita a Antolin, que está arriba de la mata. Oye, señor juez, el entrenamiento que ha cogido el Guajiro tiene una rapidez. Hace nueve segundos, desde la puesta de la casa hasta la espinata de la finca. Son como ciento cincuenta metros. No, y voy a tener que romper los récords. ¿Por qué? No puedo llegar allí. Ahora mismo, cundejo, me pasó un teguera. Antolin, tienes que venir la manaca. El toro está tirado a morirse. En el piso. Cuando le falta mi olor, dice que ni come. Y lo único que dice Clarito es a un dulín. Yo estoy que duermo con las manos en el pecho y la espalda pega una palma. Bien, 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 señor Antolin. Ayúdeme en algo. No, no se preocupe, no se preocupe, que ya le voy dando solución a este problema. Un momento. Secretario, tome. ¿Quiere que te consiga un traje de torito para ti? ¿A mí? ¿Para qué, señor? A ver si acaba de sacar la vaca. El secretario, tome de Bopel y López, que voy a dictar sentencia. Pues que venga la sentencia. De toros viene la cosa que provocó Chivichana. Y a mí ya me salen ganas de ver dónde usted se posa. Y como no es mariposa, sino un infame ladrón, le propongo una sanción que deje a Antolin contento. No me haga más invento. Treinta días en prisión. Le sumen, menequetín. Guacaraco, guacaraco. Miña aprendiz se va a parquear en nuestro día. Guacaraco, guacaraco. Ese es el único, ese es el único ser humano que le pone una punta para parquear para nuestro día. ¿Qué? Pues yo pensé que me dejé aquí para hacer mi tierra. Bien, bien. Si yo me dejé aquí para la fiesta. Guacaraco, guacaraco, guacaraco. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Guacaraco, guacaraco. Clic, cic. Gracias. Gracias.